Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Seguimos en Cuellar. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Allí a lo lejos vemos el castillo de los Albulquerque, aquí en Cuellar. Y aquí, mucho antes del castillo, la cruz de crucero, que se la ve que es antigua y auténtica. Aquí la vemos, amigos. Se nota la erosión y el desgaste del tiempo y los años. Se nota. Esto se le ve. Se ve que puede ser original. La parte alta, quizá, por lo que estoy viendo, puede que no, que esa esté reconstruida. Sí, esa está reconstruida. Pero lo que es esta columna, sí, se la ve que es original. Y se supone que es el camino que llevaba al castillo de Cuellar. A la villa, a la muralla de la ciudadela. Seguimos, amigos. Aquí tenemos la parte exterior del castillo de aquí de Cuellar. Esta es la parte exterior, por fuera de la muralla. Por fuera de la villa. Ahí vemos ese torreón, que está bastante bien conservado. Que es como una especie de torre de vigía. Y ahí vemos el resto de la mole del castillo. Ahí lo vemos. Comen una mole. Impresionante, amigos. ¡Qué pedazo mole! Impresionante. Esta es parte de la parte trasera del castillo. Vista desde más cerca. Pero bueno, el muro que tenemos delante nos impide ver... Ver completamente todo. Nos hemos tenido que subir esta pendiente para poderlo ver. Que al final lo he conseguido. Pero... Ha costado, pero he subido. Seguimos ruta, amigos. Estamos en la parte trasera del castillo. Aquí es donde más se nota el estilo palaciego. En la parte trasera. El estilo palaciego de este castillo. ¡Precioso! 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 Seguimos ruta, amigos. ¡Vámonos! Aquí tenemos el parque de la huerta del Duque. En la parte trasera del castillo de Cuellar. Este es el parque. Y ahí arriba tenemos la parte trasera del castillo de Cuellar. Por ahí va la muralla. Por la derecha. Y aquí tenemos el parque con distintos tipos de árboles. Parque de la huerta del Duque. Aquí tenemos un panel informativo. Donde nos indica cada punto del parque. Donde está situado el castillo. También viene indicada la iglesia de San Martín. El parque, la huerta, los distintos puntos. Y pone historia. Es un parque de ocho hectáreas en el que se ubicaban los huertos, bosque de caza y otras estancias ganaderas de las que se abastecía la corte ducal. Estaba rodeada y unida al castillo a través de un tapial de mampostería que aún hoy conserva. Rematada a medio camino por el Molino de Viento, el más antiguo de Castilla y León. Llamado Torre del Cubo. El cual visitaremos ahora, claro. Que fue adquirido por los duques en 1496 para destinarlo como aposento del guarda del bosque. El bosque que servía de coto de caza menor a los duques estaba compuesto en el siglo XVI por olmos mayores y menores, árboles frutales y otras especies vegetales. Además, en él se incluía una noria y las casas de los horteranos del duque. También se localizan en el parque varias fuentes y albercas y existió un gran estanque. Actual área libre canina donde patinaban las duquesas y acompañantes cuando el frío del invierno helaba el agua. El parque fue cedido en el año 2006 por el duque de Alburquerque, Joanés Osorio, al ayuntamiento de Cuellar. Y en la actualidad conforma un espacio, un jardín botánico con diferentes especies de todo el mundo. Pues muy bien. Aquí le tenemos, amigos. Impresionante. Seguimos ruta, amigos. Entre los muros del parque de la huerta del duque nos encontramos el cubo, el cual citaban en el panel que hemos leído antes, en el panel informativo. Y se trata de un antiguo molino. Aquí vemos restos del mismo. Este sería el interior del molino. Y este, el exterior. Aquí nos encontramos una placa informativa donde vienen fotos que este sería el cubo y aquí vemos el castillo. Y aquí vemos el parque. Aquí viene un croquis. Una fotografía de una maqueta de un molino de viento. Y aquí viene toda la maquinaria, cómo funcionaba por dentro. En cuanto le transmitía el movimiento, el eje de las aspas, se ponía en funcionamiento toda la maquinaria para el molino. Este molino dice que podría remontarse a comienzos del siglo XIV por la tipología y la solidez de la construcción. Estos ingenios de Moler eran originarios de Oriente Medio y fueron los caballeros cruzados quienes los introdujeron en Europa a la vuelta de la primera cruzada entre el año 1096 y 1099, extendiéndose durante la Edad Media por todos los países. Interesante documento. Ahí vemos parte de las dos murallas, la muralla y la contramuralla de aquí, de Cuellar. Y ahí demuestra lo difícil que le resultaba a los enemigos penetrar dentro de la ciudadela. Desde este punto podemos ver mejor la muralla y la contramuralla. Ahí es donde vemos dónde va la muralla que es la que va por arriba y la contramuralla. Y lo complicado que era conquistarla. Ahí se ve y se distingue bien. Puerta de la Judería. Esta es la puerta de acceso en la muralla de la Judería al barrio judío. Aquí tenemos calle de la Judería. Calle la Judería. Y esta es la puerta de acceso adentro de la de la ciudadela. Puerta de acceso a la ciudadela. y aquí vemos pues parte de los quicios de las piezas de las piedras que sujetaban los quicios. Los quicios donde iban las puertas de la ciudadela. Aquí tenemos la parte interior y ahí vemos que ponen Judería. Esta es la muralla. Aquí han logrado conseguir parte de la muralla. Aquí hubo una una parte importante de la comunidad judía en Cuellar. Se refleja en varios documentos escritos donde se habla de la contribución que hacían en Navaberis al obispado de Segovia o en la existencia de al menos una sinagoga donde en el siglo XV destacó por su oratoria el rabino Abraham Samuel teólogo filósofo y médico del primer duque de Alburquerque. Impresionante. Del barrio judío queda solamente esta puerta y poco más de la muralla parte de la muralla y lo que es las viviendas y todo eso pues no todo esto es nuevo no tiene nada que ver con el barrio judío estuvo ubicado aquí pero actualmente todo lo que vemos aquí se ve que es nuevo que puede ser a lo mejor de aquella época este esquinazo porque han cogido piedras pero no se ve masa se ve masa de la época actual y no estas piedras puede que nunca habían estado aquí antes sobre todo en la época en que lo habitaron los judíos seguimos ruta amigos por el centro de Cuellar vemos que se conserva parte de la muralla de la ciudadela mirad que anchura llevaba allí vemos que sigue aquí hay un trozo de la de la muralla original y allí vemos que sigue allí amigos y aquí nos despedimos hoy desde aquí desde Cuellar espero que os haya gustado la aventura gracias gracias por acompañarme hasta los próximos vídeos nos vemos amigos hasta pronto hasta pronto Gracias.